Y cambia el Perú. Cambia el Perú, por supuesto. Vienen lineamientos diferentes. Pero la pregunta es, hay un grupo de candidatos o personas que mencionan el fujimorismo y ellos se autocalifican antifujimoristas y viven por ser antifujimoristas. Respiran, son los que han podido ser porque son antifujimoristas. Y mientras exista fujimorismo, ellos vivirán como el anti. Correcto. En este gobierno y en este proceso de atrás se está viendo también eso. Levantan, ¿no? Guzmán dice, el fujimorismo si viene volverán los asesinatos, dice. Los asesinatos, hombre. Entonces tratan de hablar del fujimorismo como un asunto terrorífico, ¿no es cierto? Y la izquierda se pone detrás calificando de esta manera el planteamiento que hace Keiko Fujimori con su partido político. ¿Es así? Yo creo que es tal como lo describes, pero las razones son profundas. En materia de derechos humanos se producen violaciones graves de los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori. Pero el número comparado con la masa de miles, de decenas de miles de asesinados de los dos bandos, civiles, miembros del gobierno, fuerzas armadas, terroristas, etc. En el periodo de los 80, 90, es lo que domina la escena. O sea, esa sangría que ha sufrido el país es tremenda. La razón profunda del antifujimorismo es el odio por haber desmantelado el Estado de Velasco, que había sido la niña de los ojos de la izquierda peruana por la cual había luchado desde 1930, y a la cual se habían ido uniendo distintos partidos políticos con formas más moderadas o más radicales de lo mismo. O sea, el APRA, la democracia cristiana, Acción Popular, en fin, todos preconizaban lo que hizo Velasco. Si tienen alguna crítica a Velasco, es que Velasco lo hizo mediante una dictadura militar y no en democracia. Y toda la izquierda marxista y la mitad de Acción Popular que se secesionó del partido, se fueron a colaborar con los militares durante 12 años. Y fueron colaboradores y sirvientes de una dictadura que incluso quiso formar un partido único que se llama el Sinamos. Y entonces el fujimorismo le salva la cara, nos ayuda a renacer. Bueno, tres palabras los hace renacer, disolver, disolver, disolver. Pero esas tres palabras, como en la tragedia griega, debido a la carencia de estadistas, conduce esa tragedia a un final inexorable que es el golpe del 5 de abril. Porque si la oposición hubiese sido lo suficientemente responsable de tener un mínimo de colaboración con el gobierno y no ese antagonismo radical, nunca hubiera habido golpe del 5 de abril. Eso es claro. Y te quiero regresar al presidente, nos quedan pocos minutos. Pero, ¿tú has escuchado que las razones por las cuales dicen que son antifujimoristas, has escuchado con cuidado? No. Yo sí. Todos dicen que son antifujimoristas porque el fujimor implantó el modelo neoliberal. O sea, en el fondo, la matriz del antifujimorismo, el cuerpo duro del antifujimorismo, es el odio a la destrucción del Estado socialista de la dictadura militar peruana, que fue respetado por el gobierno de Acción Popular del 80 al 85 y por el gobierno del APRA del 85 al 90. Esa es la razón de fondo por la cual se odia a Fujimori y por la cual hay este antifujimorismo en un sector de la política peruana que es tan fuerte. La parte epidérmica son las violaciones de la democracia y los derechos humanos. No cabe duda que hubo esto. Pero la violación de la democracia de Velasco, de eso no habla nada. Nadie. Y cuando se inauguró la Comisión de la Verdad, en la casa de José de la Ribagüero, en Chorríos, la foto que presidía el hall de entrada era la de Juan Velasco Alvarado, un golpista, un dictador con el cual mucha gente que integró la Comisión de la Verdad fueron colaboradores y uno de ellos, copresidente de la República y miembro de la Junta de Gobierno, el general Arias Gracián, de tal manera que estamos viendo las cosas como son. Lo que ocurre es que los derechos humanos y la democracia es el arma de propaganda política más eficaz para atacar al Fujimorismo. Pero la razón profunda del odio es que Fujimori destruyó la obra de una vida entera de por lo menos dos generaciones de comunistas y socialistas peruanos y creó un estado de economía libre que es el estado en el cual vivimos ahora. Esa es la verdadera razón por la cual se odia a Alberto Fujimori. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Para mayor información, contáctanos al 016169009 Visita www.terreno.pe Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.